Buenas tardes, hoy quiero interpretar para vosotros una canción popular escocesa conocida como Sky Boat Song. Muchos la conoceréis porque es el tema principal del opening de la serie Outlander, una serie basada en unos libros preciosos de Diana Gabaldón que cuentan la historia de una muchacha que al tocar las piedras de una especie de templo circular de Craignadoon en Escocia, se teletransporta 200 años atrás y se enamora de un escocés. En la serie y en esta canción se cuenta la historia de la batalla de Culoden en la que se enfrentaron los ingleses contra los escoceses porque los escoceses querían tener como rey a su príncipe Carlos Eduardo Estuardo. Perdieron la batalla contra los ingleses y para sacar vivo de allí al príncipe Carlos lo tuvieron que vestir de mujer, de sirvienta y meterlo en un barco hacia la isla de Sky. Y esto fue gracias a la Jacobita Flora MacDonald. La música de esta canción fue compuesta por Anne Campbell MacLeod. Provino de un viaje que ella realizó a la isla de Sky cuando los hombres que remaban empezaron a cantar en gaélico canciones populares de su zona y en concreto una que llamó la atención de Anne. Kuchag Nankraov, que significaba en gaélico el cuco en la arboleda. Anne volvió a casa llena de inspiración y compuso la música de esta canción. Más tarde y desgraciadamente el nombre de Anne fue borrado por el hecho de ser mujer. Pero gracias a los documentos y a hechos históricos sabemos que fue ella la que compuso la música de esta canción. Llevando la letra de Harold Boulton. En el opening de la serie han cambiado esa letra por un poema de Louis Stevenson, también del siglo XIX, donde también hace referencia al parecer a la batalla de Culloden. En mi transcripción y arreglo he utilizado partes de las dos letras, de la más tradicional de Harold Boulton y también la de Louis Stevenson. He utilizado armónico, una forma de arpegio bastante abierta con cuerdas al aire, para acompañar esta canción simulando a veces incluso la lira. En Escocia me parece una preciosa forma de conservar su historia y se la cantan a los niños en forma de enana. Podéis encontrar mi arreglo y adquirirlo en mi página web www.paolaermusin.com incluyendo partituras, tablaturas y también las dos letras. Os recomiendo mucho ver esta serie o leer los libros. En mi casa estamos enganchados. No paramos de ver los capítulos porque es preciosa. Y bueno, espero que os guste mucho. Podéis suscribiros, dar me gusta, comentar o compartir con vuestros amigos si os ha gustado. Y muchísimas gracias por vernos. ¡Sing me a song of a last that is gone! Say, could that last be I? Mary, oh song, she sailed on a day Over the sea to sky Below and rears, islands and seas Mountains of rain and sun Although was good Although was fair Although was nice gone It's made money boat Like red on the wind Onward the sea to sky Marry the land That's born to be king Over the sea to sky Or was in the sea to sky Or was in the sea to sky Or was in the sea to sky Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.